En el auditorio Juan Pablo Laporte se dieron cita a actores medioambientales del quehacer regional y nacional para participar del primer seminario internacional de Derecho Ambiental, una instancia que fue organizada por el Centro de Alumnos de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Primero que nada agradecerle al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco por la preocupación que tienen y que demuestran por la protección del medioambiente. Evidentemente para nosotros eso es algo muy importante, el hecho de que se puedan difundir este tipo de materias entre los estudiantes, especialmente entre los estudiantes de Derecho, es una de las cuestiones que institucionalmente a nosotros nos interesa. Entre los temas expuestos destacaron la labor de los recientemente creados tribunales ambientales, la contaminación de las grandes ciudades y los efectos del turismo en el medioambiente, solo por mencionar algunos. La institucionalidad ambiental es una institucionalidad compleja dentro de otras instituciones del Estado y además es relativamente nueva y por lo tanto efectivamente existe cierto nivel de desconocimiento sobre cómo opera. Además, y esta es una cuestión que hemos planteado muchas veces, creemos que la institucionalidad ambiental y especialmente los organismos que están más cerca de las personas, como son la Superintendencia del Medio Ambiente, no han tenido el financiamiento suficiente y por lo tanto no han podido ejercer sus labores de la mejor manera. En la instancia participaron además el académico de la Universidad de Sevilla, el doctor Alejandro Román, el Ceremi de Medio Ambiente, Marco Pichunmán, además el director de la Fundación Ambiental, Guelmapu Libre, Oscar Ferrell, y la decana de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, Paz Serra. Hemos debatido en este caso acerca de materias ambientales, nos referimos específicamente al caso de Temuco, Padre de las Casas, a fin de poner en el debate la contaminación atmosférica y la legislación y la política pública asociada a eso y las velocidades de descontaminación a las que nos estamos viendo enfrentados en un cielo tremendamente oscuro en cada invierno. Proteger el medio ambiente de manera transversal, incluso desde el ámbito del derecho, demuestra la importancia de esta materia en el mundo actual, donde la conservación de este y la legislación que para ello se realice se transforma en la herramienta clave para resguardar, mejor tarde que nunca, nuestro cambiante y mal tratado ecosistema.